FUSION ¿Que distintas fuerzas? Contigo, insecto Usaremos.... La Fusion La Fusion?? Que fusionemos nuestros cuerpos? Si asi es Tuyo uniremos nuestras fuerzas Contigo... Insecto Estar bilang thing this will be over just against me Save the adam Your tough Todas It does fucking ¡Yo no puedo rebajarme a hacer eso! ¡No existe otro método para derrotar a esa bestia! ¡Hasta tú mismo lo sabes! ¡Es tan fuerte que podría acabar con el universo entero! ¡Yo no puedo rebajarme a hacer eso! ¡No existe otro método para derrotar a esa bestia! ¡Hasta tú mismo lo sabes! ¡Es tan fuerte que podría acabar con el universo entero! ¡Kisama to yugo suru kurai nara! ¡Ore wa shi o elabu! ¡Ah! ¡Vegita! ¡Homé! ¡Mó! ¡Sinjimaten! ¡Dazó! ¡Piensa lo que quieras! ¡Prefiero estar muerto! ¡A fusionarme contigo! ¡Ah! ¡Vegeta! ¡Pero si ya estás muerto! ¡No tienes elección! ¡Piensa lo que quieras! ¡Prefiero estar muerto! ¡A fusionarme contigo! ¡Ah! ¡Vegeta! ¡Pero si ya estás muerto! ¡No tienes elección! ¡VI! ¡Dem! Die.